hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego que traigo bueno no es un nuevo juego es mentido he mentido he dicho la mentira es decir un juego que me gusta que ayer grabé el primer capítulo de nuevo retomándolo y es el Alien Isolation pero ahora me tienes a mí en la cámara primera vez que grabo con cámara vamos a decir se ajusta no mi cara sino el sistema me hemos quedado que había caído aquí se escucha todo bien se escucha todo perfecto vamos a buscar ayuda vamos a buscar ayuda así que cambiamos no nos cambiamos de ropa si es lo que hay que hacer un espejo o algo no hay vale ahora están incómodas bueno a 2.6 al dientes mira ese sí es un partido vamos a aguantar la partida listo vamos a inscribir perfecto pues hay que buscar ayuda ahí no sé por dónde por aquí no puedo hay unas maletas ahí bueno es un juego que a mí me ha gustado mucho no sé si tengo la interna o algo no sé no sé si no que no no atención error de estabilidad en sebastopol acudan al punto designado más cercano y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales pues yo la jugué anteriormente Me dejaba el micrófono, perdón. Yo lo jugué anteriormente en el ordenador que tenía. Por aquí, estoy dando la vuelta por el ordenador que tenía y se me quedó trabado en un punto donde no había más. Y no pude jugarlo más, pero es un juego que me gusta, la mecánica siempre ambientada así espacial me fascina. Y luego este juego es una pasada. Yo creo que había algo por aquí. Vale, puedo agacharme. Voy a agacharme. Lo siento así como... ¿Ambientado así con la escuelita? Ah, con la cuestión de... Que alguien se abre. Mira para mí. Voy a salir. Esta nave... Es un poco chunga. Está agachada. Está agachada porque no se van a convenir. Estoy buscando cosas aquí en la actualidad. Dice buscar ayuda, pero... ¿Ven? Poco a poco. Voy a disfrutar, ¿no? Los gráficos. General de acceso. Vamos a ver. Seleccionar. Nada, ves. Carpeta dañada. Compartida. Carpeta dañada. Quiere decir que no da. ¿No? Compartida. Desmantelamiento. Sebastopol se va a desmantelar. Bueno, yo no voy a leer todo. Yo no falte. Analizaré con cada uno de vosotros lo que esto supone para vuestro contrato. Vuestro nuevo emplazamiento. De momento... Tenemos trabajo y patatín. Y patatán. Vale. En teoría... Es una nave que van a desmantelar, creo. De verdad, este juego así me gusta mucho. Ya lo sabéis. Oh, no. ¿Se muerde? Yo no recuerdo nada. No recuerdo nada. Y dejó siempre el micrófono, lo siento. Se me oí la cámara. No recuerdo nada de esto. Me he caído. Es que no. No sé cómo... ¿Qué es esto? Estoy buscando la segunda tecla. ¿Verdad? Para... Para linterna. No sé. Bueno. Pero tenemos una vengala. Esto servirá. Ajá. Comentario. Claro. Me está diciendo. Ah. Vale. Funciona. ¿Esto no tiene niñas? Ganito. No tiene niñas. Cuidado. Tira. No estáis tragos para conectarla. No hay tamaño. No hay tamaño para conectarla. Bueno, es que no hay vacaciones. No hay problema. meterme por aquí. Yo no recuerdo nada de esto. Ah, sí, creo que recuerdo ese grafiti. Esto de los grafitis de aquí. A ver, y ahí abajo. ¿Puedo bajar? Pero no me quiero perder nada. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver si consiguiese algo más. Ahí hay un sitio para terminar. Piezas. Vamos a subir, a ver. Creo que estamos un poco cerca de cuando vamos a conseguir algo. Sí, ¿no? Es una garrida. No me llenaron. Se han disparado las cajas. No me llenaron. Hola. Hay alguien aquí. Qué miedo, ¿no? Es que está todo oscuro. Código requerido. El ambiente Tenebroso Vamos a ver Déjame ver si estos dos sitios se unen Oye, de verdad que usaste términos para utilizar tu mapa Usaste tabulador Vale A ver A ver, ¿para qué es esto? Para beneficiar, de repente Ah, sí, sí, sí El nivel de acceso Pero era lo mismo Que se va a desmantelar Que frontería Patatín, patatán A ver, salió audio Harris, Turner Volved aquí ahora mismo Tenemos una pista Algo pasa en ingeniería Cerrad la terminal Cortad la corriente Y no olvidéis vuestros informes Los quiero perfectos Seguro que revisan la documentación De arriba a abajo Cuando acabe esta mierda Corto No hay nada Estoy viendo por si veo algo Bueno, me asustaría Me asustaría Me asustaría Y vuelvo a ver el micrófono Lo siento Y espero que no moleste ahí La camarita No me la tengo puesta Pero, es que aquí no funciona nada Nuevo objetivo Busca un modo De suministrar energía De la puerta Vale, era con esto, ¿no? Oye, esto ya no da Lo siento Y a ver ¿Cómo se puede buscar algo? ¿Qué? No sé lo que busco ¿Qué? No sé lo que busco No sé lo que busco Algo para dar energía ¿Será aquí? Lo lógico es que sea aquí A ver, qué dice esto A ver, si puedo buscar algo ¿Conseguimos alguna pista? Compartida Sistema Restablece los corrientes de la zona He escuchado voces Me he escuchado voces Es que me voy contra las paredes Me da miedo A ver si conseguimos algo No sé No sé No sé No sé No sé A ver si veo algo por ahí Que brillo Lleva algo Nada Bueno, seguimos Si no puedo, no puedo ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? ¿Qué demonios ha ocurrido aquí? ¿Qué es esto? ¿Habéis sido yo? Que bello es el espacio Que bello es el espacio Este, pero aquí ha pasado algo Que yo no lo entiendo ¿Puedo entrar? ¿Puedo entrar? ¿Dónde está cerrada? Esta es cabina telefónica Sebastián Que suenan muchos ruidos La torre es Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí mismo, Berlín ¡No, no, no, no! No, 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 no ¿Qué pasa, señor? no, 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 no... No, 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 aquí tenemos un ruido ¿Aquí tiene...? ¿No, no, no? Esta es una capacidad, creo, ¿no? La torre residencial Solomont. Las instalaciones y comodidades propias de su hogar, la galería Solomont, nuestro centro comercial, satisface las necesidades de los visitantes a la estación, además de las de la población residente en Sebastopol. Los agentes de la oficina del Mariscal se encargan de garantizar la seguridad las 24 horas del día. Por último, las suites Josiah Sea, nombradas en honor al fundador de Sixth on Corporation, albergan a los trabajadores que viven en Sebastopol y sus familias. También hacen la venta de suites ejecutivas para comerciantes en viaje de negocios. Sebastopol está destruido, por lo que vea. A ver si vemos algún por aquí, que yo pueda aprovechar. Julia Jones, actualización diaria. Tras numerosas peticiones, el Mariscal Waits ha organizado una reunión para tratar los rumores que circulan por Sebastopol. Sin embargo, en lugar de dar respuestas claras, Waits se ha mostrado evasivo y en tan solo unos minutos empezaron a lloverles objetos, tanto a él como a su equipo. Alguien disparó un arma, cundió el pánico y los que quedan de los suyos nos están expulsando de la terminal. Parece que nos hemos quedado solos. Bueno, aquí hay una puerta que he visto que se abre. Quiero ver si a dónde me lleva. Puertas que van de aquí para allá. Esta mierda de sitio se cae a pedazos. Sí, sí, sí. Se está cayendo a pedazos. Un momento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso de ahí debe de ser la salida. Soy Turner. He encontrado la última conexión. He tardado, pero está desconectada. Voy a poner las abrazaderas de seguridad. Búscame cuando hayas desconectado la tuya. A ver si nos largamos de aquí. Joder, tío. Oigo ruidos por todas partes. Todo cruje y... Bueno, que te des prisa. Venga. Venga. Todos los sintéticos deberán registrarse en invitación de Sebastopol. Directiva 33. Venga. 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 Soy Turner. He encontrado la última conexión. He tardado, pero está desconectada. Voy a poner las abrazaderas de seguridad. Búscame cuando hayas desconectado la tuya. A ver si nos largamos de aquí. Joder, tío. Oigo ruidos por todas partes. Todo cruje y... Bueno, que te des prisa. Venga. 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 Joder. ¡Vamos! ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente Los putos mariscales Esa es mi queja Me han encerrado aquí Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones Esto es una mierda, joder Yo vine a que me ayudar No sé ni si funciona esto, joder Vine a que me ayudar Han puesto cierres en las puertas Así como... Como para que no entre algo Estaba intentando abrir Los cierres de las puertas y eso Cerrado O sea, que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? Joder si lo saben Dicen que había empinado el codo ¡Que les den! Estoy intentando calmarme Deberían estar protegiéndonos Para eso les pagan Nadie sabe nada Nadie sabe una mierda En esta estación hay algo Y nadie sabe qué es ¿Por qué no nos dicen nada los mariscales? Van y me encierran aquí Quiero poner una queja Ya lo he dicho, ¿no? Me muerde miedo, joder Me muerde... Dios, qué frío hace Aquí no ha venido nadie Me estoy congelando Seguro que esta mierda ni funciona ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Tiene que asumir responsabilidades. Y yo me aseguraré de que alguien lo haga. Un tío duro, ¿eh? Turner, apaga la grabadora. Creo que aquí el amigo es de... Grimidos. ¡Suscríbete! Tiene que asumir la puerta con la herramienta esa que lleva. Supongo que aquí se cree a salvo. Quiere encerrarse. ¿Qué le den? Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos. Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas. A ver si el cabrón duerme la mona. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te muevas. Vale, vale. ¡Vamos! Soy Ripley. ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación. Una nave. ¡Aquí no hay naves! Ahora sí. Vaya. Me alegro. Las cosas por aquí no van bien. Algo acaba de explotar. Ha hecho temblar todo. Lo he visto. Señorita, ese es el menor de nuestros problemas. ¿Ah, sí? Sí. Hay algo en la estación. Algo que no creerías. ¿Cómo qué? Un asesino. ¿Entiendes? Vale. No lo vais a creer. Vale. Lo tenías en mudo. ¿Cómo te llamas? Lo tenías en mudo. Axel. Estaba abordando con tus compañeros. De mi nave. Bueno, sí. Nos separó la explosión. Lo tenías en mudo. ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones. Tengo que hablar con mi nave. Este es un juego que no es normal. Mira cómo se ve. De bien operativo. Este es tu día de suerte. Vámonos. Venga. Sigson Combs está en la torre Sistek. Queda bastante lejos, pero podemos correr un tránsito en la zona de carga. Ve con cuidado. No sabemos con qué nos vamos a encontrar. Vale. ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme. Aquí hay que andarse con ojo. ¿Sabes que necesitamos algo para alumbrar? No te alejes de mí. ¡Eh! ¡No te muevas! Va. Vale. Vale. No queremos problemas. ¿Quiénes sois? Soy John. Está el Ringo. Mejor pasamos de estos capullos. No tenemos tiempo para esto. Venga, Jana. Necesitamos llegar a comunicaciones. ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda. No les digas nada. Venga, ya he arreglado el ascensor. Jana, vámonos. ¿Vale? Lo, lo siento. Suerte. ¿Cómo es que suerte? ¿Cómo estás? Ey. Giliputas. ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado. Van a lo suyo. Se sienten más seguros. Lo siento mucho haberlo dejado en modo... Espero que lo de tu nave esa sea, ¿verdad? No voy a regresar. No me preocupa. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí guardado. Y nos vemos en el próximo gameplay. Dale like, comentalo, compártelo. Y siento mucho haberlo dejado en modo si primera vez que me veis en cámara. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.